¿Pollerudo? ¿Pollerudo? Nicolás Cabré finalmente habló de su foto junto a Flor Vigna. . Laurita Fernández y Flor Vigna están protagonizando un conflicto sin precedentes que tiene como epicentro a Nicolás Cabré, novio de Laurita y coprotagonista de Mi hermano es un clon junto a Flor. La interna entre las rubias tuvo como disparador una foto publicada por Vigna, en la que se la ve acostada junto al galán, imagen que provocó la indignación de Fernández. . Según comentó Flor, la jurado le envió un mensaje muy mal educado y desubicado luego de que ella publicara la fotografía. . Ante el pedido de la bailarina, la artista decidió quitar la imagen de las redes sociales. . . Además, la diosa de sugar utilizó sus redes sociales para referirse al tema, yo no provoco ni hago jueguitos en las redes sociales. . Los demás, hagan lo que quieran. . Si algo no me gusta, no lo sigo más y fin. . Pero ahora fue Cabré quien tomó la posta y siguió los deseos de su novia. . . Según Ángel de Prito, ya hubo una reunión en Polcán la cual el actor pidió que no promocionen así a la tira, porque después tiene problemas con Laurita. .